Pues chavales, pues ya hemos vuelto después de las vacaciones y estamos aquí haciéndole poniendo un poquito de patas porque es domingo toda la carrera. Estamos aquí con la de carretera. Ya os contaré porque ahora os cuento porque la tengo, la tenía carretera. Y eso, estamos aquí moviendo un poquito de patas porque es domingo de carrera. Ya haciéndolos un poco, si no, no estamos muertos, no, lo siguiente. Bueno, estamos libres. Chau. Está empezando a llover aquí en uno de los pueblos de al lado. Vamos a tener que darnos prisa porque no nos caiga la tromba de agua. Como decían que hoy llovía y no llovía en todo el día iba a empezar a llover ahora cuando salió lluvia. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues lo que iba a decir que no me volver a avanzar verano porque llamaron para trabajar. Tengo que grabar y me tuve que ir corriendo, algo así de un día para otro entre comillas. Y donde me fui se podía ir con bicicleta y todo eso pero no me la llevé porque no sabía el tiempo que iba a estar. y en el tiempo que estuve allí trabajando me han cazado la porción mi padre estaba bichando bicicletas de carretera comprándolas al final se decantó por esta por una cátedra en Estrada para lo que lo vamos a utilizar nosotros que es un poquito en carretera pero bueno es una sonda bici que tenemos ya para ampliar nuestro entrenamiento empieza a apretar parece que empieza a apretar y yo también tengo que apretar porque si no me mojo entero nos contamos esto y nosotros los chivas que vamos a darle estamos en casa que ha empezado a llover pero con la lluvia que ha habido ha sido un desastre pues se ha empezado a llover se ha mojado el suelo como el normal en la carretera y en una rotonda estaba el suelo mojado las ruedas mojadas y había como una capa de suicidad y bueno digo tanto tiempo sin coger la bicicleta casi un mes sin coger la bicicleta y digo voy a probar el suelo a ver como está y como quedó todo ya el manillar ya no ya no es blanco ya es casi gris todo sucio aquí el brazo la mano estos brazos hechados abajo el curote el lateral pues como habéis comprobado pues me he caído del lado izquierdo un gajo desde el oficio de la carretera que con el suelo mojado tenés más posibilidades de que te caigas a suelo que otra cosa así tercer día utilizo el casco tengo un vídeo donde abrí el casco en el trombossing pero no encuentro el vídeo pero de todos modos lo que os lo voy a decir este casco vale no me lo he comprado yo me ha tomado un sorteo ¿qué suerte? pues un sorteo que soy Alberto Contador como Alberto Contador este trek y Bondrager es del trek pues he suertado el casco y me tocó y ha sido mi ídolo y que me haya tocado un sorteo un casco del mismo Contador pues ya podéis imaginar como me siento y el casco como podéis ver aquí como un plástico verde que se supone que cuando te cae las contusiones que no sean tan graves lo he comprobado hoy en las caídas pero no en la caída pero no me he hecho nada en la cabeza que es lo bueno y y y este eso que es el suerte que me tocó y el otro casco que tengo que me lo compré también también este es el unboxing pero no encuentro el vídeo ya otro día os enseñaré como como un micaco y este es eso con un drague totalmente negro esto aquí pone un drague no sé si se puede apreciar ahí y sin negrito esto pues lo que he dicho aquí verde que queda muy bonito la verdad esto aquí está lo verde que os he dicho y tiene un cierre boa el casco este pues llega a costar unos 150 euros entre 150 y 200 no sé cuánto vale porque como me ha tocado gratis pues no sé cuánto ha costado y la verdad que estoy muy contento con él pesa 350 pues la verdad que poquito lo bueno que tiene que tiene pocas entradas de aire y para ir a la bicicleta carretera es muy aerodinámico y y entonces pues cuando vas acoplado pues van mucho más rápido y la verdad es que me gusta mucho 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 ya otro día os enseño la bicicleta carretera tengo que hacer una review de la mía de montaña también que no la he hecho y llevo ya un año y medio y del gps que tengo aquí también te va a hacer tengo pendiente hacerlo y nada ay se me olvidaba que el domingo este es la carrera e intentaré grabar lo más que posible nos vemos en el próximo vídeo y seguid a los pedales chavales